Le cuento que hoy se informó que el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias el Barbie, se declaró culpable de los cargos de conspiración para traficar cocaína, conspiración para importar cocaína y por lavado de dinero, cargos por los que podría ser sentenciado a más de 10 años en prisión y hasta cadena perpetua. La Barbie hizo estas declaraciones al comparecer esta tarde ante una corte federal de distrito en Atlanta, estado de Georgia. Cabe señalar que Edgar Valdés, quien es oriundo de aquí de Laredo, Texas, fue considerado uno de los principales capos del cártel de los Beltrán Leiva y estuvo en la lista de los criminales más buscados por el FBI. Luego de ser capturado en México en agosto del 2010, fue deportado a Estados Unidos en septiembre del 2015 junto con un grupo de connotados narcotraficantes. Por su parte, el abogado a cargo de su defensa dijo que no ha llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos. También se informó que será el próximo mes de marzo cuando se dicte sentencia a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie.